2 segundos Macri baila, Caputo da un portazo, detienen a los secretarios de Cristina. Cristin y Duhovne anuncian que estamos más endeudados. Mientras todo eso pasa, acá se pelea peso por peso el presupuesto del año que viene. El recorte promedio de los gastos durante 2019 es del 7,7% por el peso de la inflación. Zafan de la tijera los pagos de la deuda, que crecerán 10%, y las jubilaciones, que subirían 3 puntitos por encima de la inflación. La quita de los subsidios al transporte detona un problema en las provincias. Entre baile y baile, el recorte en transporte llega al 46% y el tijeretazo a los subsidios de energía significa que Ascienda tendrá 31% menos para gastar en 2019. Educación perderá 8% de su presupuesto y Desarrollo Social y Salud verá cómo su fondo se achica en 0,5%. Con los gobernadores siguiendo el partido, las voces a favor y en contra se escucharán en el Congreso, donde aún no se sabe si Mauricio tendrá los votos. Con los gobernadores siguiendo el partido, las voces a favor y en contra se escucharán en el Congreso. Con los gobernadores siguiendo el partido, las voces a favor y en contra se escucharán en el Congreso.